¿Cómo se lee esto? Canales de Nosjar. Canales de Nosjar. Así de fácil, no le busques cinco pies al gato. Es que tiene ocho pies. Solo tengo gracia alguna, eh. Vamos al vehículo. Vale. Mira el Azanix ese, tiene pinta de decir... te acercas y te reviento, plema. Bueno, mucha gente se preguntará que qué arma pepino tengo ya a este nivel. Pues mi arma pepino es la de asalto, la última que es la G36T. La gente no se pregunta eso. Sí se lo pregunta, es que es muy buena el arma. ¡No! ¡Hijo de puta! Mejor si tú disparas y yo conduzco. ¿Qué más quieres? Ven, vamos a un sitio que nos amargamos la vida. Vale, tú dime por dónde vienen porque yo no he jugado... Por ahí vienen por el mar ahora. ¿Por el mar? ¿Qué dices por el mar? Sí, vienen por el mar. ¿Desembal... eh... ¿Pero qué vienen? Ah, amigo, vale, ya. Bueno, bájate, que paso de conducir. Vienen por aquí, por enfrente. ¿Y si tiramos bisilazos desde aquí? Pues esa es la idea. Yo tengo yavelin. Ah, pero no he llegado bajando. Ya, pero mi yavelin sí, porque me lo marca. Pero no viene nadie, tío. Bueno... ¿Por qué no vienen? Bueno, esto es un pequeño truco. Para los que no lo sepan, no iban a jugar en los mapas, pues bueno. Pues este... esto les va a servir. A ver... Aunque bueno, no viene nadie, no sé por qué. No sé por qué son así de malvados. Bueno. No sé si es que no saben ni ellos conducir. Deben estar muriendo todos en el mar. Creo que están allí, ¿sabes? ¿Y si vamos nadando? Te matas. No podemos. Está el límite. Está el límite ahí, ¿sabes? Sí, sí. Estaría guapo ir nadando ahí hasta un portaviones. Mira, mira, ahí viene uno. ¿Sí? Sí, pero ya va a morir. LOL. No le he dado, tío. Increíble. Yo le he dado. ¿Qué? Pero ya no tengo más munición del RPG. ¿Tú tienes balas? Cáete que me revienta. No, no tengo balas. Y no le he dado ninguno al Diabering. Ningún Diabering. Mira, Luis. Y bajan los tontos. Abajo otro. Pringadillo. Bueno, pues llevo la G36 con empuñadura y silenciador y la mira holográfica. Oye, solicito munición. Que alguien me la dé. Tú, que tú tienes cara de munición. Dame munición, tío. Que la han colocado en B. Corre. Que me des munición, desgraciado. Yo no tengo munición. No, le digo a este tío. Munición. Eh, tío, va. No me seas gay. Munición. Tío, ya nos han reventado la bomba, tío. No me han dado cuenta. Lo que tiene es jugar sin sonido, tío. Munición. No me quiere dar el tío este. Le salen las balas en la cabeza y nada. Es un avaro. Un sitio, un sitio muy bueno para defender la letra esta es este sitio. No te ve nadie, tío. Nadie, nadie. Nadie. Pero no me voy a quedar aquí porque no quiero que os aburráis. Vamos. Básicamente consejillos. Para que... Podéis matar más. Para que... Campeéis, vaya. Para que ganéis. Sí, ahora lo llaman ganar. ¿Dónde se ha metido? Hay un helicóptero por ahí volando. Bueno. No, 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 no me matéis. A mí no, tío. Yo soy buena persona, en serio. ¿Me matan? Qué desgraciados. Están campeando en los... ¿Cómo se llaman, tío? En los contenedores estos de... De almacenamiento. ¿Cuál? ¿Cuálos? No sé. Pero hay un huevo. Y es que no juego... Es la primera vez que juego en este mapa, macho. ¿Cuálos, he dicho? ¿Cuáles? ¿Cuálos? Alganos. Que vienen siendo algunos. Va, a ver si ganamos la partida de lo pro defendiendo. Sí, sí. Lo único que este mapa no vienen muchos, ¿no? No hay mucho ataque directo. ¿Sabes lo que pasa? Que no está al máximo dos jugadores metido. ¿Cuántos hay? Ah, es que somos ocho contra ocho. Esto no explica todo. Joder, que no sabe que era enemigo, tío. ¿En serio? Viene alguien. Es que yo no tengo bar. Ah, sí. Ah, no. No tengo bar. Bueno. Tengo lanzamisiles. Me voy a poner lanzamisiles en vez del yaven. A ver si me matan. Cuanto me maten, me lo pongo. Joder, puta. Ahora te vas a enteras, cabrón. En verdad el Javelin valdría más si tuviera más balas, tío. No tiene apenas. ¿Hay alguna mira térmica que llegue hasta el portaaviones o qué? No. Bueno, yo tenga desbloqueada, ¿no? Pero ¿por qué tú eres un noob? Ya, ya lo sé. Pero lo creen. Te tienes que conformar. Joder, los mapas en verdad son grandes de... Cochones. Y eso es que es el mismo que yo. Cuidado. Ahí lo tienes. Sí, ya está muerto. Te mata. No, cuidado. Tío, no sé ni cómo los pollas lo ha matado. O sea, ha sido la suerte, pero vamos. Os recomiendo que seáis fieles a la misma clase o a la misma arma. Porque tienen mucha recompensa. Tienen recompensa de subir mucho antes de nivel. Porque optan galardones. Luego son galardones, optan medallas. Optan, vamos, cosas. Es muy útil. Lo digo a ti también el día. ¿Insinuas que soy un noob? Sí. Gracias. Qué bien me conoces. Te lo digo para que si te coges una carabina, por ejemplo, o un subfusil o algo, o que vayas siempre con el subfusil o las carabinas, o ese, si te usa clase de armas, ¿sabes? Pero es que yo vivo al límite, Ángel. Te dan medallas que dan muchos puntos. Yo vivo al límite. Ahí me ponen, desea desbloquear estos objetos y digo no, se lo doy al prójimo. ¿Sabes? Ya, lo típico, ¿no? Sí, tío. Lo pítico. Lo pirritipitiflautico. Lo típitititi. Me estoy aburriendo. Imagínate a la gente, ¿sabes? Es que no viene nadie, nen. No, bueno, por lo menos enseñaremos cómo defender y algunos trucos. Digamos que, con lo que os estoy diciendo de ir por aquí, vamos, no se os cuela ni Dios. O sea, jugáis cuatro personas y yo os digo que no se os cuela nadie. Os ponéis los RPGs y madre mía. Se les acabó la vida. Diez cosas hay en la vida. Viene un... Este mapa es de defender puro y duro, ¿eh? Sí. Hay que atacar es chungo, ¿eh? O sea, me he dado cuenta que en este juego las primeras fases de asalto son muy difíciles. O sea, la primera. La primera fase de asalto siempre es la más chunga. Mira, vienen por ahí. No me... No lo pego, tío. Guau, pero están lejísimos. Mira, 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 ahí veo uno nadando. Que ha cruzado el estrecho de Gibraltar ahí. ¿Gibraltar? ¿Gibraltar? ¿Qué había dicho? ¿Gibraltar? Me da rabia, tío. Que los que tienen munición no tienen munición nunca. Ya, por eso, tío. Siénteme pelado con uno. Nada, no me daba, ¿no? Guau, aquí 30 personas. Mira, por ahí viene un... No sé qué es. Ah, es un helicóptero. ¿Lol? ¿Quién me ha disparado? ¿Cómo me matas, tío? Me cago en la leche. Eh, pero es un desgraciado, tío. ¿Cómo te pones ahí? La vida es una tómbola, tómbola, tómbola. De luz y de color. No, vale, nos queda una para ganar. Venga. 42, faja, faja. Me hago yo 42, ¿vale? Dale duro, papi. Me llamo a más. I love you. Me llamo a más. Jeje. I love you so much Nos están rodeando Eso es malo, vale O sea, es cosa mala ¿Qué están por aquí, tío? Vamos a ver lo importante Eh, 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 eh Se me disparan pero no lo veo, tío Impresionante Increíble Es que este juego está para que te concentres al tope, eh Mira, mira los pies de estos Hostia ¿Dónde? Joder, men ¿Dónde? No, ya está, o sea, fuera, donde estamos todo el rato Ya está, ya me ha matado ¿Lol? Granada Son tochos, eh Nivel 20, nivel 17 Nivel 16 Nivel 16 Nivel 20 O sea... ¿Y qué? ¿Y un nivel 2? ¿De qué vas, tío? No, pero nos ha tocado el equipo nuestro malo y el otro buenísimo, ¿sabes? Ya, eso sí, es verdad O sea, que si ganamos es que es mérito, ¿sabes? Yo no sé ni para qué reaparezco en ti No te voy a dar puntos gratis, desgraciado Eh, pero recógeme Qué cobro Por hijo de puta A ver, pongo aquí y vengo ¿Y qué puntos débiles le has visto al juego, qué? ¿Has visto así algún importante? La línea al principio iba bien, pero ahora no, no sé Si es que dijeron que había un problema de servidores, ¿no? Algo así No lo sé, pero ahora que tiene juego todo el mundo va mal, tío, un poco la línea a veces O sea... Tiene servidores dedicados, ¿no? Pero no va bien del todo O sea, va como a veces como si tuvieran dos líneas en el cal, ¿sabes? Coño Joder A mí lo que no me gusta es cuando caes así, que te matan Cuando haces un uno contra uno, por ejemplo Como que las últimas dos balas así, ¿sabes? Como que no impactan, no sé si te pasa Sí A mí eso es lo que no me gusta, nada más O que me matan de dos tiritos como ha pasado ahora, ¿sabes? No sé Tú siempre quejándote, Ángel No sé, tío Es que no sacan el juego que vaya bien, bien, bien del todo Es que yo creo que es imposible Pero es que es imposible también, pero compréndeles, ¿sabes? Es que son los países, tío Todos los países deberíamos tener la misma línea, tío Ya Que llegue todo por igual Bueno, para eso habría que empezar con poner todo el mismo internet en todas las ciudades de España Por eso, ya ves, o sea Son todos los países igual, o sea Yo que no tengo... O sea, lo mío no se puede llamar internet ¿Eh? ¿Cómo que lo han colocado? ¿Qué es esto? Pero es token loca, ¿eh? No sé, pero hay que desactivarla, no me jodas Y justo Ah, ya están ahí con la tienda campera, Ángel Te viene uno por detrás, te viene uno por detrás Ya lo sé No es imposible hacer nada No, ya está, ya nos van a ganar, pero vamos Pero métetelo en la cabeza que nos van a pegar la baliza más grande del año O sea, ya está La única oportunidad que teníamos ya está, la hemos aprovechado Sí, sí, sí Imposible ya ganar Es que el equipo que tenemos comparado con el otro es impresionante Si tenemos noobs como yo ahí todo el equipo, ¿no? Sí, y ellos todos buenos, tío O sea, no sé qué equilibrio Es imposible ganar, ¿eh? O sea, como nos tumbemos en un sitio Y... ¿Y esperar? ¿Lo que voy a hacer yo ahora un poco? ¿Campeamos? ¿Un poco qué? Bueno, yo es que no tengo ningún rifle, bueno Si queremos ganar... Es que ni si queremos ganar, pero si es que no he sido un distancio ¿Cómo me...? Pero madre mía, tío A ver... Vamos a ver con el francotirador ¿Rachas de muerte, tío? A mí lo único que no me parece bien es que cambien las armas dependiendo del equipo en el que estés Cuando... ¿A ti eso te parece bien? Solo es la primera y cuando te especializas en... Ah... Al tope en la clase te lo dan para las dos clases Las mismas armas O sea... Ay, va, qué falso, colega Eso ha sido muy falso Yo no sé cuántas veces he muerto 200 millones Ya le estaba desenchufando el otro, bro Lo he puesto también por si acaso No debe ser que lo maten Va a haber que ponerse aquí tumbadito, eh, Elías En serio, o sea... O perdemos Me han matado y no sé desde dónde, tío Con la MS O sea, no me gusta jugar así, pero... ¿En qué gana a esta gente? ¿Nos ponemos en alguna colina de esas o qué? No sé, ya mira dónde estoy A ver O sea, no quiero... ¿Que eres un tren? ¿Te imaginas que ahora pasa, tío? ¿Me atropella? Pues estaría guapo No sé, no quiero perder contra esta gente Yo me voy para allá Espérate Míralos, míralos, Ángel, por dónde entran Madre mía, por todos lados Cabrón Lo estoy desactivando, tío Púbreme, por favor Te intento correr desde lejos Me matan, me matan Ya perdemos, tío Joder Es que somos tú y yo Contra 100 millones Y si Han metido a otro Y justamente tiene nivel 20, tío O sea, estamos en el desequilibrio total, ¿sabes? No hay nada que hacer Estamos perdiditos Perdiditos, tío No nos salva ni el niño Jesús Estoy muerto, ¿verdad? O sea, todo lo que estoy haciendo es en vano Nada, ni te moleste Vete para atrás ya Bueno O sea, imposible, tío Imposible Totalmente imposible Es como que nos hemos cruzado Madre mía La prestigio 10 Te cago tú, tío O sea, lo único que me puedo comparar a su nivel soy yo Y estoy viendo que son mejores que yo O sea, imagínate Ya la hemos liado Seis o siete Seis o siete personas que son mejores que yo Y tú que sabes jugar porque has jugado a Companion 2 Y los demás que parece que no saben Porque no hacen nada A ver, yo lo que me cuesta ahora es matar Pero porque hace mucho que no juego y tal Pero sé cómo te tienes Vamos, que sé que no es Call of Duty Porque Vamos Eso es lo más importante antes del juego Está claro que se puede jugar como en Call of Duty Pero, por ejemplo, contra gente de estas es imposible Claro O sea, hay que ser realistas Ven un coche, me lo voy a cepillar Pero Con las minas estas Además se les ve que Pilotan bien y tal, mira Sí, míralo con el helicóptero Y míralo, es que me ven Me ven por donde estoy O sea, no son ciegos O sea, que son mejores que yo, ¿sabes? Bueno, la mayoría de estos Es que claro, tienen un equipo Seguro que son tus colegas, ¿sabes? Es que eso es lo que nos falta Cuidado, cuidado, muévete, Ángel No, es imposible Ya aparezco inbueno, ya está Sí, ya hemos perdido O sea, tenlo ya claro Mira, ahora Es que ves Se mete gente Pero en nuestro equipo no, tío Somos 12 contra Contra nosotros 12 contra nosotros Y de esos 12, 1-10 buenísimos O sea, encima que somos minoría Son mejores No, teníamos una oportunidad Al principio La moto se ha aprovechado Si estoy jugando sin voz Mucha gente se preguntaría ¿Por qué jugar sin voz, Ángel? Pues Juego sin voz Porque si no se grabaría la voz En donde estoy grabando Y me cargo un vehículo Con dos personas Joder No, tío, no Eso me respiro también, tío ¿Cuántos segundos cuesta desactivar? Es que es algo Cinco Como mucho Cinco o seis No sé Joder, tío Colega Buah, pero si son gente Que 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 lo controlan Como si van a jugar Un año, tío Es que Madre mía, tío O sea Impresionante Sí, sí, sí Ya lo veo Y las chapas que llevan No las he visto En mi vida, tío Madre mía, tío Estamos más acabados Y este mapa es grande, grande ¿Sabes? Es largo, largo Queda esta zona y otra Joder Me lo ha escuchado, loco No, solo No, solo queda esta zona A ver No, no me acuerdo, tío Creo que queda esta y otra Bueno, estoy muy seguro ¿Qué va, tío? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? A ver, ¿qué me han dado? Me han dado SA-18 Igla ¿Qué es eso? Un lanzacohetes Pues eso Pero es de fijación de vehículos O para todo Sí, creo que sí Que es de fijación de vehículos Entonces nada RPG for the win Ya se ha metido unos Se acerca un coche Es que todo lo que hagamos Es que es inútil, tío No sé ni qué hacer Cuida, cuida, cuida Hay un tanque ahí a lo lejos Voy a poner minas, tío En la carretera A ver si hay suerte Y en la próxima zona Pasa por ahí Es que me están dando, tío Por todos los lados O sea Impresionante en él Que lo que le cuesta morir a esto Joder Ha costado, eh Tío Van con nivel 10 Van con la M4 todavía M4-16 Bueno, es la última zona Aquí eso Todo o nada No puedo Joder Pero ¿Cómo me han colado Esa granada ahí, loco? Aquí es fácil de defender O sea Aquí tienes una oportunidad Tremenda, ¿sabes? Pues vamos a ponernos ya No, pero nosotros ya no, ¿sabes? O sea Nosotros estamos de acabado Lo digo a la gente Que juegue este mapa Contra gente que sea normal ¿Sabes? No contaba Contra sí, mi dioses Es que me están dando hasta Con el helicóptero, tío Con ese helicóptero En Bad Company 2 Será bueno Y lo sabes Pero aquí No sé ¿Cómo será? Mira, mira, mira Cómo baja para aterrizar Ah Me ha visto, hijo de puta Pero tú Lo ves normal Y que me va a matar El pavo, nen Increíble Te ha matado también a ti No lo sé, tío Si es el mismo Pero es increíble Cuatro de salud Que se ha quedado Crazy cacks No No Están poniendo la bomba Va, ya estoy Si da igual ya No, no O sea Aquí podemos ganar O sea Va, va, va Súbete, súbete ¿Estás conmigo? Ya estoy Venga, vamos a matar Disparando con esto Con esto sí que tenemos De alguna oportunidad Ve hacia la B Que pueda disparar dentro Quédate por aquí No, no, no Viene un tanque Viene un tanque Viene un tanque De esos blindos Bájate, bájate Que ya estás muerto Es que los compañeros Tampoco ayudan En tirar el tanque Tío A Misilazos, tío Me lo voy a cargar De milagro No sé si se ha comido La Se han quitado las minas Ya Dios Oye, podemos ganar Venga, va Remontada épica ¿Qué te crees Que me vas a volver A hacer la puya O qué, cabrón? No Está muerto Desactiva No, no Te viene uno por detrás Por detrás Desactiva, por Dios ¡Mierda! No jodas Joder, me ha matado Por la palda, tío Perdemos, tío Y encima lo reanima, macho Si es que nosotros No tenemos ni desfibrilados Mierda No tenemos a nadie O sea, era imposible Bueno, chavales Espero que os haya gustado Aunque no ha podido ser la victoria Ha sido muy imposible Ya veis los niveles Que tiene la gente Yo he hecho todo lo que he podido Por el equipo Y el día está bien Y bueno, espero que Mis consejos en este mapa Se hayan servido De verdad que Este es un mapa Que si jugáis Como os he dicho Vais a ganar siempre Bueno, si tenéis un equipo Normal y corriente Y no jugáis contra un equipo Tan potente En la mayoría de los casos Funciona Bueno, nos vemos en el próximo mapa O en el próximo gameplay Y hasta la próxima, chavales Adiós